me están mirando a si yo lo sé aquí el cangre de nuevo aquí el cangre de hecho va al pool un saludo comercial de aquí del parte del cangre cuando nos aplasta darle para el piso así obviamente así de sencillo le gusta así o así hola mi gente como está un saludo de parte de comercial y aquí de parte del cangre cuando nos aplasta dale para el piso o le gusta así hola mi gente un saludo comercial aquí de parte del cangre y cuando nos aplasta todo el piso o le gusta así hola mi gente un saludo comercial aquí de parte ya tú sabes llegó de nuevo el cangre y todos festejan hay que festejar o le gusta así como me gusta bien eso ya está escuchando un saludo comercial o sea esa es la otra voz 10 y soy yo de parte soy yo del cangre obviamente cuando la plaza es sencillo eso sí me gustó fíjate eso fue muy agradable muy agradable hola mi gente obviamente que lo que estoy haciendo ahí pues estoy empezando a hacer el vídeo pues eso es algo como les gusta a ustedes que yo me expresara primero o suave lento corrido aburrido estrategio alterado o como ustedes quieran que yo aprenda obviamente hay que hay que empezar a jugarse la fría con ustedes ustedes son como también y yo me la veo fría bueno miente esto simplemente son que la gente se preguntan cómo estás el dinero cangre pero porque entonces tanto dinero jugando yo juego y me dio la ganas el joven joven yo dije espérate vamos a vamos a tres partidas de una de donde 2 millones 500 mil una de 10 millones y una de 25 millones corrida corrida para que vean cómo yo hago el dinero es simple es simple no fallo juego bien y manda es sencillo hacer lo que estaba haciendo porque cuando yo hago nosotros hacemos y si hacemos que estudio estudio y aprendo es sencillo obviamente evidente no se olvide suscribirse a mi canal darle like si les gusta este vídeo que a mí me gustó a mí me gustó y obtener un punto pero sin nada más que hablar vamos vaya bien te acuerdas y lo que yo hice al principio fue como les gustaría que yo expresara bien normal tranquilo alterado violento si tú puedes a mí me gustó muy bien la gente sin nada más que hablar es para que les guste el vídeo de ahora que obviamente que no lo bien quedó bien vidente el vídeo de ahora y espero que les guste este aquí ya tú sabes el cambio que es comercial borremos no así no se puede bregar hay que bregar mi gente si les gustó el vídeo dale like comence y agustes lo que ustedes quieran o sea como vamos vamos a aprender a jugar a jugarse la fría porque hay que jugarse la fría hay que alterarlo para que la gente se alteren mi gente el cangre soy yo ustedes mi fan yo el cangre ustedes mi fan yo el cangre y ustedes mi fan sin nada más que hablar vamos ya normal miso y obviamente vamos a empezar con la primera mesa mientras este corrido ahora mismo tengo 638 millones me quedé con 35 la primera mesa obviamente saca el de un nivel 156 un hombre billonario hombre bueno hombre de liga 5 millones con carma obviamente como yo hago el dinero ustedes van a ver como yo hago el dinero obviamente es sencillo obviamente obviamente él empezó con el 5 él tiene que sacar ese 2 yo pienso así yo pienso con el revolú el revolú yo pienso obviamente la cabeza piensa revolú uno piensa él va a echar el 7 pero no se está viendo en el 2 ahora sí puede echar el 2 ahora sí fíjate y no echarlo estás acabado estás acabado que estás acabado este bueno no lo piensen mucho ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí te la doy te la doy obviamente no me fallo no intentes fallarme porque yo no fallo ni un tiro obviamente que él va a ser él va a echar el número 6 con el 3 me imagino que va a ser eso es un obvio tiene que hacerlo porque si no no tiene otra opción mejor él no puede tirar suave porque si no se puede escuchar él se puede escuchar y ahí le puedo ganar no 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 ese es el primer fallo que muchos cometen no saben para dónde va la bola blanca antes de tirar tiene que entender mi gente tenéis que entender qué tienes que pensar yo pienso ahora he hecho el 9 yo la tengo toda él sabe que está liquidado tú me entiendes más vamos a echarse rápido rápido es más vamos a echarle para atrás el bolo el bolo para atrás vamos el bolo para atrás vamos el bolo para atrás rapidito vamos a tirar el 11 vamos a tirar el 11 nada rápido esto es rápido vamos a estos 5 millones rápido rápido ahí y con calma obviamente esto es simple y sencillo ya el hombre se está viendo que se está transformando la vida y la vida se transforma estos 5 millones son prácticamente mío o sea tienes que entender que tienes que pensar para dónde va la bola blanca y bien 14 y tiramos el 14 tiramos el 13 y el 8 lo he hecho ya y sigue con la mesa esto es simple y así yo soy el día teniente yo jugando normal es más y sin grabar yo soy así yo me la vivo yo me la vivo y así a mí viste que fácil es simple ahora mismo esta mesa es mía o sea vamos 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 5 millones vamos a calentarnos esta fue la primera mesa para calentarme viste vamos a empezar con 5 millones y nada mal piso qué pasa en estos momentos vamos a la otra mesa de 10 millones esto corrido y la ya hice 40 millones se supone que con esta yo haga ya 50 se supone que baje a 30 bajo a 30 millones puf el canter ahora bien saco yo saco yo la vida se transforma en el misterio obviamente para este coño echa una echa una cojones no no echa una mente ese tiro increíble ahora mismo este hombre tiene 10 millones esto es esto es una partida que es de prácticamente ya esto yo estoy ligado pero vamos a calma el hombre tiene que pensar tiene que ir a suavecito ahí viste ya empezaste ya empezaste fiel de te voy a dar una te voy a darle la te la voy a dar ya mí tiene que obviamente tiene que pensar en esto ya mismo te di la echa uno con calma suavecito suavecito ahí 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 no no pudiste estirar duro esto es un error que está mi gente es un error no puedes no puedes no puedes no puedes tirar duro tienes que tirar con calma con calma tíralo con calma miente medio ahí pues si para carterar es ahí puedes echar el docker que es el más incómodo que tenía y no estás duro y obviamente es un peligro eso es un peligro y bebite para ahí y hoy que hoy que bueno obviamente todo esto puede pasar esto puede pasar el hombre se está viendo Pero mira, me jugó bien, me la jugó fría, lo que lo mató a él, que con el 10, yo así le doy duro para sacar el 13, porque él piensa, él no tiene mente, pero la mente mía es superior a la de ustedes, porque el cangri le va al puchipito, y le va al 13, y ahora, ¿qué pasó? Ahora se está viendo claro la situación del género, claro la situación del género, se está viendo claro, ya se está conformando, vamos a echar el número 15, pero suave, bájale vos, vamos a echar el número 14, que el hombre, ese número 14 me tiene mal, obviamente con karma, así es que ya los millones, mira que simple se hacen millones, mira que simple se hacen millones, Millones y muchos, obviamente, vamos a echar el número 13, con calma, esto es, esto es suavezón, el cangri de los cangri cuando la bola te lo va al piso, mira que fácil, ahora he hecho el 9, con pique atrás atrás, el 11 lo he hecho ahí, y el 8 lo he hecho en el medio, y obviamente vamos a ver lo que puede pasar, todavía no debes para el piso, que puede ser que puede, podemos vayar, todo puede pasar, Como todo puede pasar, tenemos que entender, que a veces hay que tenernos dos tacos, no debes perder y no debes fallar, ahí viene, el hombre ha tirado, el hombre ha tirado, 20 millones, mira que fácil, mira ahí, no le va al piso, llegó la de 25 millones, 25 la última, la última, y ahora bien, ahora vengo yo, ahora ustedes se van a reír, Ahora sí, vamos a sacar, ay Dios mío señor, mira como mi tarifa, ay Dios mío, 50 millones, no es fácil 50 millones, apostar 50 millones, que un hombre tiene 14.5 billones de ganancias, obviamente hay que tener cojones, vamos a recargar nuestro taco, obviamente, hay que recargar, el hombre va a sacar, el hombre me va a liquidar, Obviamente vamos a pensar, ya, pero es que tienen suerte, obviamente este tiro está brutal, tiro los falla, no sé como carajo, vamos a tirar, vamos al número 3, va al mejor de 3, a que no te atreve al mejor de 3, vamos, vamos, el mejor de 3, Ah, no me tires así, no me tires así, que yo así, hay que tener cojones, cojones conmigo, ah, me tiraste así, ve, ese es el problema, tú me tiraste así, y obviamente yo me pongo alterado, yo me altero, no me pudiste tirar así, ahora mismo, yo te voy a la banda, pero como me jugaste así, yo te tengo que jugar diferente, a lo que tú me juegas, Bueno, mi gente, mira que fácil, el hombre está tratando de pensar, pero no pensó, esta mesa está bien, bien, bien difícil, porque está el 14 en el medio, el 12 en el medio, y el 10 en el medio, y el, y el, y obviamente, y este que está aquí, pero vamos a empezar, vamos a empezar a romper, está difícil, está difícil, pero para el cangrí, no es difícil, un poco complicado, pero va a ser estudios, Oye mi gente, vamos con calma, vamos con calma, ahí, con calma, ahí, espera, espera, ahí vamos a echar el número 15, vamos a echar el número 15, vamos a estudiar esto, hay que estudiar, vamos a tirarlo durito, para ver si el 10 se puede ir, con calma, con calma, vamos a jugarle el 10, para ver si rebota con el 1, y puedo sacar el verde, que es el que me tiene, es el único que me falta, no, jugué mal, jugué mal, jugué mal, jugué mal, esto es, ahora mismo, Viste que yo jugué mal, yo jugué mal, o sea, vamos a, vamos a comprender que jugué mal, ahora tengo que hacer un jebudo, aquí, espérate, vamos a tirarlo, obviamente, vamos a tirarlo durito, porque vamos a ver que hacemos, ahí, 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 no, no se vayan, no se vayan, no se vayan, ahí, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, lo que pasa aquí miente, que el cangrí, trata de bregar, soluciona, brega y comprende, obviamente miente, vamos a tratar de echarle el 15 en el medio, con la bola para atrás, para que, Podráis, podréis romper el Cori Jace, que está allí, vamos a, vamos a romper el Cori Jace, que es el número 14, que está con el 3, y el 2, Y, sí, Ay, ande, no, Sí, sí, vamos a comprenderlo, pero es que está más difícil, ahora se unió el 1, ahora se unió, esto es un club, de unir, un club de unir, obviamente, pero, Y, ande, verás, de verás, de verás, de verás, de verás, de todo esto se está poniéndose, esto se está poniendo medio nervioso, Obviamente así yo hago el dinero, mira que fácil, ahora mismo, obviamente, esta mensaje, el hombre está acabado, vamos a tirarle, jugué mal, fíjate, jugué mal, yo se la puedo echar donde está el 2, que es fácil ahí, Pero vamos a echárselo un tiro largo, es más difícil así, porque tengo bien poca alternativa, pero ya tú sabes que el cangre, cuando los aplasta, les dice, Darle para el piso, mi gente, si les gustó, dale like, comente, se suscribe a mi canal, que no olvide que yo regalo dinero, y no se olviden, darle para el piso,